Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote, ¿cómo es él? Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás hoy de mí Quisiera Quisiera El primer amor, mi vida entera Quisiera Quisiera